¿Qué es la iniciativa de reforma al octavo transitorio? ¿Qué es la subcuenta de Infonavit? Claro, hay un requisito también muy indispensable, no haber obtenido un crédito de vivienda durante su vida laboral. Entonces con esto vamos a obligar prácticamente al Infonavit y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le devuelvan estos fondos de la subcuenta de Infonavit a los trabajadores. Hay 60 mil trabajadores que han demandado y aquellos que no han demandado lo podrán solicitar una vez publicado este decreto, esta iniciativa ante el mismo Infonavit porque la situación se ha agravado. Déjenme contarles que en enero de este año, del 2011, el Infonavit ya empezó a hacer pagos dobles. ¿Qué quiere decir? Que la misma ley como está del Infonavit obliga al Instituto a entregarle estos fondos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no a los trabajadores, lo cual es un totalmente antijurídico y que nosotros con esta iniciativa proponemos que estos fondos se le regresen a los trabajadores y que se van a ver beneficiados miles de trabajadores que están en esta situación. Una vez que reúna los siguientes requisitos, ser pensionado o jubilado por parte del Seguro Social, haber cotizado al Infonavit y a falta del trabajador, los beneficiarios serán la esposa o el esposo, los hijos o los padres. Y otro aspecto importante es que se obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devuelva al Infonavit los pagos que hizo él mismo por los conceptos de la subcuenta de propiedad de los trabajadores. Conocemos principalmente el uso que se le da a estos recursos, que estos son recursos que las empresas aportaron a su fondo de ahorro de vivienda de los trabajadores. ¿Y quiénes son los propietarios? Los trabajadores. ¿Y quiénes deben de verse beneficiados con el regreso de estos recursos? Los trabajadores. Por eso esta iniciativa estoy pidiendo a todos los grupos parlamentarios la apoyen, ya que viene con todo el apoyo en la agenda legislativa de mis compañeros pristas. Va a la Comisión de Vivienda, de Trabajo y de Hacienda para su aprobación y traerla al pleno y su publicación correspondiente. Gracias.